Yo quería jugar pero ya ni modo Yo quería jugar 64 pero ya ni modo Eso me pone triste Como panda Como panda triste ¿Quién sigue? El Kodak se esta viendo bien fiera Desde Losers El quiere pasar a la siguiente ronda ¿Qué está pasando? Albi en su seco Ah, se siente Ya estoy actualizando El marcador Ahí está, ya estamos listos Oye Albi Yo creo que si te hizo falta traerte a tus amigos A tus hermanos ardillas Ah, ya está quemando El Kodak Ah, ya está quemando El Kodak Uy Ahí viene Ahí viene, pues ahí no más El Kodak Estaba agarrando a la nana Como costal de pampas Ahí viene esperándole rodillazos Ah ¿Si llega? Oh, muy bien Muy bien Kodak Esperando la oportunidad para regresar La estrella salvo Y pues ahí Bastante inteligente eh En cuanto ve el escudo Tuvo buen ángulo Especial Pero ahí viene El Kodak Sopo Ah, es que lo pienso Pues el albi Que le sale el agarre Es que Le vale ahorro Si se pierde la mona Es que No, no, no No, no No, no No, no No, no No Si Ahí viene la perra, chileña ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya necesito algo de... ...de agua porque se me... ...me está secando la garganta. Final Destination Ah si es cierto... ...me acordaba que quería una pizza. Si bro... ...pue un escudito. ¿A qué hora sale Javi? Bueno... ...este... ...faltan... ...faltan completar los pros. Así que... ...puede que Javi... ...sale... ...en las... ...creo que una hora más. ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! No todavía ¿Sabes que todo sale bien? Estos te van a salir primero en su juego Y todavía no puede Tu hijo Ay, no puedo matar Ni siquiera un tar ¡Fraket! Ok, ayuda ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Al fin le salió! ¡Ya le salió el Wobbles! ¡Felicidades a él! ¡Por lograr hacerlo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya les puse el enlace a los pools de Millie! ¡Pues ya la pool de Javi y de Eddy y México! ¡Ya está completa! ¡Solo estamos esperando a las otras pools de que terminen! ¿Tú es Elena? ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Lobro desbloqueado! ¡Ja, ja, ja! ¡No he conseguido un Wobbly! ¡Eso fue la perra chilena! ¡Pues ya le está yendo! ¡Ya le está yendo mejor en este! ¡A ver! ¡Ya le está yendo mejor a Alvin en el Final Destination! ¡Ya está! ¡Le está saliendo el Wobbly! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien pensado por parte del Quack! ¡Hacen el OVNI! ¡Ajá! ¡Muy bien pensado por parte del Quack. Alguien cochea a Alvin, por favor. ¡Oh! ¡Smash! Si logra el Wobbling Yo creo que Alvin tiene demasiado orgullo para usar esas técnicas de mancos Es difícil de agarrarle Yo quiero ser un buen Ice Climber, no uno del montón que nomas agarra y gana Y lo está logrando, eh Lo está logrando, además falta un buen golpe como ese Ya, acabó Uno a uno Dejame, compro una pizza, ahorita vengo Dejame, tebe Total, ya ¡FIRE! 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 ¡Ay, Alvin! ¡Es lo que fui a comprar pinza! ¡Ya perdiste dos vidas! ¡¿Qué onda ahí?! ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete, sus filtrates! ¡Sí! ¡Hey! ¡Vamos a ver que hace el Alvin, ahora si con el Zomp o con Andele no selogan trae! Por facilidad Lo que es lo mas simple que siempre decimos es el Sopo De que es el popo solo pues Por eso es Sopo Y ahi se fue con la perra chilena otra vez El Quack es el que esta El Quack ya solo necesita Más buena Sopo El Quack a un juego de De pasar la siguiente ronda Y empezar a pelear un lugar en la siguiente el Quack El Quack El Quack El Quack El Quack Ah si? De hecho tu la controlas hasta cierta distancia, pues hay algo que se llama desincomización o lo dicen que hacen mucho los pro players de Ice Climber que es desincomizar a la nana, entonces, mientras tu estas tirando un agarre, inmediatamente puedes doñar el comando de la nana y la controlan de los atentos de este país a Paperipo, estas retribucidas de estaalle desde SABE e esa es una derecha declockwise! ¡Hasta detowe, gracias! Tener la turnsma, ¡M Pardono! ¡Te loco de Abrami! ¡Muire! Oh mira, Alvin ya se esta poniendo las pulgas Ya se puso las Duracell Ya se puso ahora si las pilas Duracell Ay la perra chilena Jodeo con todo Ay la viste como entré Salta Esta aprovechando la oportunidad de castigar a Fonsa la brilla Otra Chilenita Oye, en el cual que ha metido tantas Chilenas ¿Quién creó que mejor debería poner ese cuarto? ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Ya lleva para el fin a dos! ¡Pago 17! ¡Bien! ¡Ahí va a salir el pack! ¡Bien! 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 Ah, eh! ¡Ahí está! NOOOO. ¡No! ¡No! ¡ENHING. Entonces! Mira la emphas smash. Ya se escondía la importa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Quack pasa la siguiente pelea que ya va a enseñar la Losers Fighters.